Habiendo muchas temáticas importantes, claro, desviar la comunicación, que acapare una sola temática, todas las temáticas todo el día, en determinados medios de comunicación, bueno, ahí ya se llama operación, eso no se llama defensa de nada. Siempre que ocurría algún evento importante en Venezuela, ocurría algo antes de eso, que desviaba todo el encopio. Y claro, es que te atrofia el derecho de debatir, te impugna el debate, cuando el atosigamiento de la comunicación es constantemente reiterar lo mismo, reiterar lo mismo, bueno, llega un momento que eso ya no es comunicación, es propaganda y es irrupción del debate. Hay 10.000 debates inacabados que son completamente profundos, no son para nada superficiales, que merecen realmente tiempo en órbita de los espacios de aire. Y esta situación de generar una connotación estigmatizante de cualquiera que no se inscriba dentro de esa lógica, te implica y te obliga a que vos, ya de por sí, si tenés un debate económico que te vas a poner a hablar todo con E, te vas a poner en una... Digo, se presta a confusión, se presta a enravecer un ambiente de discusión en el sentido de que llega a un grupo mucho menor que al que llegaría en los marcos que ya tenés más amplia llegada comunicacional. Y después, si yo propongo que mi partido únicamente esté hablando de feminismo gay, digamos, o sea, gay, trans, lésbico, ¿no? ¿Qué estoy llamando al voto mayoritario? ¿Le estoy disputando verdadero poder a la derecha? No es una pregunta ingenua, o sea, me parece que hay algo ahí muy raro realmente, me parece que hay algo muy raro, de verdad, me parece que hay algo muy raro en ese sentido de lo político, ¿eh? Porque lo que haga cada uno con su vida sexual, problema tuyo, ya de por sí es raro que se metan los partidos políticos en tu vida sexual, por empezar. O sea, si estamos pidiendo que la iglesia se vaya, de ahí pedimos que la iglesia se vaya para que se metan los partidos, bueno, dentro de poco, ¿viste? ¿Qué sé yo? Que se mete la policía, los militares, la iglesia, los partidos políticos, Freud, Lacan, tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuelo, y ya vamos a hacer un árbol genealógico. Al final termina como el chiste este de Woody Allen, que vos te vas a acostar con tu mujer en la cama y en realidad no entran porque son como 500 millones de personas que hay que ir a dentro. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!